Saludos amigos del canal de boxeos de La Gran Manzana, a mis espaldas el histórico Madison Square Garden está listo para la pelea entre Fielding y Canelo. Hace unos momentos se cumplió la conferencia de prensa y sin duda alguna fueron muchas las palabras que se comentaron, entre ellas el Canelo Álvarez que aceptó esta pelea por el reto de la historia mexicana de ser boxeador en tener varias fajas mundiales y por qué no Rocky Fielding para buscar la sorpresa, pero también habló nada más y nada menos que Oscar de la Hoya, el promotor del Canelo, manifestando que el pay per view está muerto y que Dazón es el futuro y es la alegría del boxeo actualmente. Lo emocionante de esta pelea no solo es que el Canelo Álvarez va a tratar de ser histórico, a nivel de formularlo, en quizás formarse campeón mundial de grandes divisiones, como lo ha hecho Cuyo César Chávez, como lo ha hecho Juan Manuel Marqués y grandes campeones mexicanos. Yo creo que quizás ganando el sábado, ganando el sábado, ganando el sábado sería el noveno campeón, tres trícampeones en la historia de los mexicanos. Pero pelear no tiene más de las pruebas, es sumamente importante para la carrera de cualquiera de los mexicanos. Así que esta noche, esta noche sábado sabemos que ambos están bien preparados, Rocky Billy está en otras condiciones, Canelo Álvarez como siempre, bien dedicado, bien disciplinado, está listo para demostrarle nuevamente que es un gran campeón. Así que muchas gracias, faltan pocos monedos, faltan como 400 monedos, así que si lo quieren ver en vivo, compren los monedos de Ticketmaster, o Google Play Games, un protocolo, pero si lo quieren leer en la pantalla. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Antes de hacer agradecer a Enzón por el que nos gusta el agotero. Antes de hacer agradecer a la zona por el interés en el boxeo y a todos los que están aquí. Quiero agradecer a la promotora de Rocky Keating por aceptar el fight. El campeonato trabaja claramente de experimentar cómo se hace el campeonato. Y tú sabes que el campeonato es un campeonato cada vez que un campeonato se mueve en el pie. El campeonato tiene que experimentar cómo se puede sentir. El campeonato es un campeonato, pero más que nada es un campeonato. El campeonato es un campeonato más fuerte para el campeonato. Pero más que nada es un campeonato mundial. Sabemos el compromiso que tenemos. Y como tal, tuvimos que con responsabilidades tenemos una gran preparación. En todos los detalles. Sabemos que siempre hay compromiso que hay. Pero yo tengo la responsabilidad para asegurar que todos los detalles. Nosotros hemos empezado a tener un campeonato de los mexicanos. Para ganar 3 cántomas mundiales. Y en la cultura de este año. Los mexicanos son muy emocionados para tener un campeonato de tres división. Tenemos trabajado bastante fuerte, no para esta playa, sino para los tres a dos tiempos que tenemos en la unión. Creo que esta hora vamos a dar la más importante para preparar la gente desde el centro militar. Estamos muy emocionados, no solo con esta playa, sino para los tres a dos tiempos que tenemos en la unión. Estamos muy emocionados y disfruten la historia de mexicanos en el sábado. Muchas gracias y disfruten la música que va a estar muy buena este sábado. Grandes prospectos también. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Good morning, everyone. Vamos a hacer protocolos y cada uno de ustedes. Saludos a Nueva York. Saludos a Nueva York. Hey, Madison Square Garden. Prepárate, porque el gallero viene a conquistarte. Madison Square Garden, Kiki Perry, because Canella is willing to conquer you. Y a escribir en el libro de tu historia. Madison Square Garden. Y a escribir en la historia de Madison Square Garden. Aquí. El gallero. Gracias. Here is a good time. I have a lot of this wedding. Thank you very much. Before anything, I want to say thank you for being here and thank you for your support. I'm very happy to be here in Madison Square Garden. I'm very happy to be here in Madison Square Garden. It's just another story I've had a dream realized in my career. I'm very happy and motivated. I'm very happy and motivated. Perhaps many don't give the credit to what you feel that it deserves, but for a reason, he's the world champion. I know that he is. I've trained very hard. I know the challenges I have in front of me. I know that I have a tough fight, but I like the challenges and I know we're going to make history ready for that. Right here in the center. Right here in the center. And the other one. At the right. All right. All right, good. Thank you. Amigos del canal de boxeo, esto fue todo lo concerniente a la conferencia de prensa de Canelo Fielding en La Gran Manzana de Nueva York para Canal de boxeo. Ya saben, no se pierdan todo lo concerniente a esta conferencia, a esta cobertura a través de nuestro canal de YouTube y cómo no, con el podcast semanal que estamos realizando para discutir los temas más importantes de la actividad pugilística.